Es una obligación de nuestra parte como funcionarios de estas áreas, que es la seguridad a todos los ciudadanos del Estado de Hidalgo. Hay que recordar que antes que ser funcionarios somos ciudadanos, y somos ciudadanos pie, tierra y tarde o temprano caminamos. Por lo tanto, todas nuestras acciones tienen que ser enfocadas en dar precisamente esa seguridad. Es una instrucción del Gobernador Omar Fayad, es un compromiso del Ciudad Omar Fayad, y es una encomienda que nos da y un gran, gran, gran reto que esta Secretaría de Seguridad Pública ofrezca en la parte que le toca la seguridad a todos los ciudadanos. ¡Gracias!